Ha finalizado una nueva versión de la clásica el Carmen de Viboral en el departamento de Antioquia con una participación de 146 ciclistas desde el pasado día miércoles. El circuito final se realizaba saliendo del municipio del Carmen de Viboral hasta Río Negro. Allí se hicieron 25 vueltas a un circuito diseñado por la organización para terminar en el parque principal del Carmen de Viboral. Recordemos que el líder de la competencia Walter Vargas del equipo Orgullo Paisa en consecuencia de la escuadra verde que estamos observando dirigida por Gabriel Jaime Vélez era la que controlaba la competencia. Se permitió una fuga integrada por cuatro pedalistas que más adelante estaremos observando entre ellos Wilma Rodríguez de Cundinamarca, también Kevin Ríos del equipo del EPMUNE al lado de Wim Carvajal, los ciclistas que estaban adelante y Daniel Jaramillo del United Heart Cup. Observamos ahí el rápido paso del grupo, también la disputa por las metas volantes donde al final se impuso Álvaro del equipo Coldeportes. Claro, gran trabajo entonces del equipo Orgullo Paisa que pudo controlar la competencia a la fuga que estamos viendo precisamente en este momento, integrada por cuatro ciclistas, llegó a tener 40 segundos pero iban controlados o referenciados por el grupo. En algunas ocasiones se impuso el equipo GW Chimano, al que estamos viendo precisamente, el que dirige Andrés Torres y que tenía como Alexis Camacho como su mejor hombre ubicado. Al final, en la última vuelta, se enrumbó el grupo hacia el municipio del Carmen de Iboraldón de buen balaje para ganar Cristian Carmona, un nuevo joven de la ciudad de Medellín. Se impuso sobre Mauricio Orozco del Orgullo Paisa y Cristian Ruiz del equipo 472. Entonces, en consecuencia, el ciclista carmelitano Walter Vargas del equipo Orgullo Paisa que se quedó como campeón general de la competencia. Y hay que destacar que este ciclista es nacido en esta población. Walter Vargas del equipo Orgullo Paisa, bienvenido a Revista Mundo Ciclístico. Felicitaciones por ese título de la clásica del Carmen de Iborald. Sí, muy buenas tardes. Agradecerle primero que todo a los patrocinadores, a Guardiante Antioqueño, a Lotería de Medellín, a IDEA, a Indeportes Antioquia, a la Gobernación de Antioquia, a Rudy Project. Y feliz, feliz de poder coronarme campeón en mi tierra. ¿Cómo estuvo el circuito final? Un circuito, pues, no era tan técnico, solamente tenía dos curvas complicadas, donde se presentaba mucho, pues, donde se podía controlar muy bien. Agradecerle al equipo que hizo una labor excelente, mejor no lo pudo haber hecho. Ya en los últimos 10 kilómetros de Río Negro, acá, el Carmen de Iborald, se presentaron ataques de todos los corredores de UNE, de los que estaban ahí disputando la carrera. Agradecido con Dios porque se pudo controlar y tuve las fuerzas para responder esos ataques. Muchas gracias, de nuevo, felicitaciones. Muchísimas gracias a usted.